Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra pues que ya varias veo que han avanzado con el módulo 1 del curso sobre biodigestión y pues ahora espero que hagan bastantes preguntas. Vamos a tener a Jaime Martí, quien es licenciado en física con especialidad en astrofísica. También logró hacer su doctorado en física. Ha estado en el de Bolivia en 2007. Se incorpora en 2008 como investigadora del Grupo de Energía y Medio Ambiente del CIMNE Barcelona y la mayor parte de su tiempo ha desarrollado actividad en Bolivia, Chile, Ecuador, Perú. Actualmente está en Ecuador y es la persona pionera en el desarrollo de los biodigestores para pequeños productores e implantación de estas tecnologías junto a los biodigestores. También digamos que coordinó Red Viola entre 2011 y 2012. Ha sido miembro pues de la Junta Directiva hace unos años. Y también con el INER durante dos años perteneció, tuvo una beca postdoctoral Prometeo en el INER de Ecuador. Coordinó dos proyectos posteriormente relacionados con la eficiencia energética en la edificación en Ecuador, apoyado por la ESIR. Y otro centrado en el desarrollo del plan para un programa nacional de biogás en Ecuador. Empezó como profesor en la Universidad de la Amazonía en los últimos años y ahora es director de investigaciones en la misma universidad. Entonces aquí los dejo con Jaime Martí, así que espero que lo aproveche mucho porque la verdad es un maestro para todos nosotros aquí en América Latina y el mundo, yo creo. Gracias Jaime por estar con nosotros. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte. Buenas tardes, Jaime. Bueno, yo creo que este es el primer módulo que hacéis y entiendo que esta va a ser la primera dinámica que se hace de retroalimentación en el curso. Sí, Jaime. Vale, así que vamos a ser pioneros e innovadores. Vale, yo me estuve mirando antes un poquito que habíamos puesto en el curso, porque ese curso el material lo redactamos hace tiempo y bueno, me parecía que estaba bien explicado. Ahora que lo he vuelto a revisar con el tiempo, me parecía que estaba bastante completo para dar una idea inicial de cómo funcionan los digestores, qué son, para qué valen, qué conceptos hay que tener claros. Pero no sé si queréis empezar vosotros por alguna duda, alguna inquietud, o qué parte os ha sorprendido más que no sabíais de la parte de los biodigestores. Gracias. 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 Me gusta estar y formar parte de este grupo. Yo, con mucho, no soy la más experta en la materia, pero bueno, quizá a lo mejor por eso me apunto para ser la primera al ruedo. Yo tengo una maestría en educación ambiental, pero como conclusión yo podría comentarles a ustedes que me sorprende, me sorprende enormemente que no estemos apostando más en México a este tipo de equipamiento que podemos proveer a los, sobre todo a nuestros productores rurales, que además están en un cierto lindero donde vimos que exitosamente se pueden difundir en áreas del trópico. Entonces realmente pues estoy muy impactada por el, por todo, por todo el módulo, los videos me parecieron el experto que presenta su modelo, en lo particular el que eficienta absolutamente todo lo que conlleva el fércol y hasta prender la llamita en la estufa, me tiene altamente sorprendida. Y finalmente yo creo que una de las conclusiones interesantes del módulo es precisamente que tenemos que trabajar de manera más harmoniosa, no solamente con los productores, de tratar de llevarles estas tecnologías, también hacer como equipos con las áreas en México que se dedican a producción de plásticos, etcétera, para tratar de implementar modelos disponibles que sean económicos para los productores, pero también sumar a las instancias del gobierno federal. Entonces en general es pues mi experiencia con el primer módulo y verdaderamente admirable el trabajo de los investigadores a lo largo de tantos años para ir eficientando los modelos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí Gabriela, comentarte un poco, ¿no? O sea, los videogestores yo llevo ya 20 años en esto, seguirte pronto, y claro, o sea, para mí sí hay movimientos, y te puedo contar gente que está instalando en México, de hecho México creo que está bastante activo, pero sí falta el empuje. Yo creo que hay una parte muy importante, y es la parte política, y en parte es este curso, ¿no? Necesitamos que desde la política los tomadores de decisiones, desde la parte técnica de los ministerios, sean conscientes de esta alternativa y se pueda incluir en las propias políticas. Yo creo que eso es un punto clave, y eso en parte es la respuesta que hemos dado desde la red Biolac, que es hacer este curso junto con el ICA. Y luego hay un tema con el modelo agropecuario, y este yo creo que es uno de los grandes dilemas. El modelo agropecuario, tenemos dos enfoques, ¿no? El modelo de agricultura familiar y el modelo industrial. El modelo industrial consigue unos costos mucho más baratos, pero no se suele preocupar mucho de los desechos que generan ni volver a meter esos desechos otra vez en el ciclo agropecuario. Y eso sí nos suele funcionar en el modelo de agropecuario familiar. Ahí sí suele haber un uso más de aprovechar los sus propios residuos, de hacer una finca integral. Y ese yo creo que es uno de los problemas, ¿vale? El cómo meter, por ejemplo, con este sistema industrial que cada vez está creciendo más, qué rol cumplen ahí los biodigestores. Yo ahí me estoy encontrando ahora con un proyecto en Europa, y nos están pidiendo biodigestores, pero claro, ellos tienen grandes granjas sin cultivos. Y un biodigestor, para mí, es verdad que el biogás, la llamita, llama mucho la atención, ¿no? La primera vez que uno hace un biodigestor y al cabo de unas semanas hay biogás, lo prendes y aquello produce una llama, impresiona mucho, pero el mayor valor para mí está en el fertilizante. El fertilizante es la clave. Claro que todo al final se complementa. Pero entonces, cuando estamos en fincas que solo tienen animales, ¿qué hacemos con tosión fertilizante? Vamos a producir fertilizante y estarlo llevando en camiones de un lugar para otro. Es un fertilizante muy líquido, muy diluido, y no es lógico estar llevándolo en camiones de un lugar para otro. Lo lógico son fincas integrales. Fincas donde su propio desecho se puede aprovechar en biodigestores, por un lado biogás, y, por otro lado, el fertilizante se puede aprovechar en las propias fincas. Y esto, el modelo industrial no es tendente a eso, es tendente a especializarse. Y eso va en contra de potenciar una economía circular, tanto que se habla ahora, pero la economía circular no es nada más que la agricultura familiar que hemos tenido siempre. verdaderamente, en México, yo tengo más experiencia con los temas medioambientales, en el sentido estricto con el manejo de, digamos, de la ISO 22000, de la ISO 14000, todos estos temas también de reciclaje, pero se está retomando como una actividad novedosa esto de las economías circulares. Entonces, realmente, pues, bien lo dices tú, tenemos en México muchos lugares donde podemos invitar a los productores a que hagan este uso eficiente de los desechos de sus animales productores, con el beneficio, inclusive, también, o sea, hay toda una mecánica a trabajar para que también ellos vean la venerza de tener sus propios fertilizantes y con mucho, pues, poder eficientar sus procesos y servicios, e inclusive tener una pequeña derrama económica, precisamente, por el buen uso que tienen de todos sus insumos. Entonces, en México se está poniendo nuevamente en moda algo que para nosotros, los que traemos temas ambientales, pues, de facto, está ya implementado desde los setentas, pero con esta nueva novedad de economía circular, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos muy atentos y listos para todo el aprendizaje que podamos captar de todos ustedes y de sus experiencias también. Gracias. Buenas tardes. Yo les animo. Ah, bien. Sí, solo buenas tardes. Soy Sergio Pinguero, de Guatemala. Presido en la parte norte de Guatemala, en el Atlántico. Anteriormente, hace muchos años, en Guatemala hubo una breve introducción de lo que es de los biodigestores, pero en ese tiempo se promoveó mucho la gestión de los biodigestores de completo. Todavía salía muy onerosa la construcción, como dice el video ahí, ¿verdad? El módulo uno de que había que buscar mano especializada, bañiles con experiencia y no tuvo éxito, ¿verdad? Yo conozco dos casos de que construyeron el biodigestor y lo dejaron morir. Entonces, pero les salió demasiado caro y después hasta se arrepintieron de mucha inversión. Y lo hicieron muy grande en relación a la capacidad de fiércol que generaba a sus animales, ¿verdad? Y murió el proyecto, ¿verdad? No recuerdo qué organización lo promovió. Y ahora, pues, está empezando, pero muy incipiente, la introducción nuevamente de los biodigestores. Bueno, ya todos sabemos que la gran ventaja que tiene, ¿verdad? De la generación de biogás y los bioles también, ¿verdad? Y que son los abonos sólidos también, ¿verdad? Los desechos sólidos ya fermentados ahí, que es una gran ventaja para la agricultura. A mí me gustó mucho. Yo tengo una maestría en gestión de los recursos naturales y ambientales y voy por todo lo ambiental, ¿verdad? Y también, pues, trabajo mucho en la agricultura. Entonces, muy buena experiencia sería. Y también, como que hace falta, pues, ¿verdad? Tal vez no estoy adelantando mucho. No es que tenga esas expectativas, pero sí. Se congeló, parece que se le fue la comunicación. Sí, yo también le perdí. Bueno, yo le podría responder alguna cosa, pero esperamos a que se vuelva a conectar. Sí, esperamos. Yo un poco, lo que trataba de rescatar al principio es que al final impulsar los biodigestores, yo creo que va por impulsar lo que es la economía circular, pero hay que impulsar la agricultura familiar. Eso es al final lo que necesitamos. Si queremos que esta cosa funcione, y no me refiero a los biodigestores, sino que el sistema agropecuario funcione, necesitamos fincas integradas donde el biodigestor es una herramienta más, que nos ayuda a hacer viable el sistema circular o regenerativo, o no se quiera llamar. Pero eso es para mí el punto. Y entonces, yo también me encuentro a veces como diseñador y como investigador con proyectos que me proponen donde no hay dónde aplicar el fertilizante. Entonces, ahí también dices, hago este proyecto, no lo hago, ¿no? ¿Estoy haciendo un greenwashing o qué estoy haciendo en este proyecto? Yo me meto cuando hay algo que aprender, ¿vale? Si me dejan aprender o probar alguna cosa, investigar a la variable que yo esté interesado, me meto, pero porque creo que el valor está en el aprendizaje que va a haber ahí. Pero, al final, es mucho más enriquecedor cuando trabajas en economía familiar. Ahí ves que se está usando el biobas, que se está usando los fertilizantes, y dices, bueno, esto tiene sentido, esto aporta, esto aportanece. Sí, les quería comentar, por ejemplo, hicimos un estudio, lo publicamos en 2022, lo hicimos con Johnny Villarroel, que es un investigador de Bolivia, donde analizamos todo el sector lácteo de toda Latinoamérica y qué pasaría si a todo el sector lácteo le metes biodigestores. Y diferenciamos este tipo de granja, cada país tiene una distribución diferente de la población de las granjas, del número de animales que hay por granja y demás. Hicimos todo ese análisis y aplicamos todos los cálculos del IPCC para emisiones de CO2 ahorradas. Y ahí os digo, por ejemplo, que salía que eran más importantes las emisiones de CO2 ahorradas por uso del fertilizante que por uso del biobas. O sea, es un poco más importante el uso del fertilizante porque nos desplaza todo el consumo de fertilizantes sintéticos o minerales. Entonces, por ejemplo, ahí ya, con el estudio científico, con toda la metodología del IPCC, nos salía eso. Es que el biol tiene más impacto el uso del biol en cuanto a ahorro de CO2 que el propio uso del biogas. Por supuesto, los dos contribuyen, mejor usan los dos, pero muchas veces nos fijamos en el biogas y dejamos de ladito al fertilizante cuando es uno de los parámetros clave. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, Gloria, pero no encontré la manita. No sé si puedo preguntar. Ah, tranquila. Dale, Sofía. Dale, no hay problema. Gracias, Jaime, un gusto. Jaime, yo, pues bueno, muy de acuerdo contigo. Realmente eso nos ha dado también los estudios aquí en Colombia de la importancia del uso del biol. Pero bueno, digamos que ahora me intriga mucho. Bueno, estamos como en el uso de esta digestión anaerobia para el manejo y la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos. En ese sentido, pues cuál ha sido tu experiencia, cómo lo ves, cuáles son las condiciones y cómo se puede usar ese biol, ¿no? Pues porque ya ese biol es un poco más complicado dada el origen. Te agradezco. Gracias, Jaime. Muy buenas. Mira, en esta parte de residuos sólidos urbanos, este fue un debate que nos pusieron hace como 10 años en Bolivia. Donde empezaban a llegar empresas alemanas a Bolivia, pero llegaron a toda Latinoamérica ofreciendo su tecnología. Son tecnologías muy caras, normalmente muy centralizadas, requieren de grandes, o sea, solo se pueden invertir en grandes ciudades y son inversiones de millones. Por las condiciones europeas, allí se podía hacer, porque estaba subsidiado todo el sistema, pero en las condiciones latinoamericanas generalmente no era viable hacerlo. Entonces nos pidieron alternativas y estuvimos trabajando en eso. Aprendimos mucho de experiencias de la India. Los indios lo tienen muy avanzado, tienen ya variedad de sistemas funcionando en mercados directamente. Entonces lo que han hecho es implementar biodigestores en mercados. Esta para mí es la primera parte, que es la más, digamos, la más fácil, entre comillas, de implementar, porque ya tienes una separación, te aseguras de que todo es orgánico. Y la experiencia de los indios era poner el biodigestor en el propio mercado. Entonces las personas que trabajan en el mercado, todos los días al terminar de recoger, la parte orgánica la llevaban allí mismo y en vez de tirarla al tacho de basura, pues lo tiraban a caja que recibe y de ahí va el biodigestor. Entonces si hay experiencias en tecnologías apropiadas, en tecnologías sencillas, nosotros desarrollamos un modelo en Bolivia que lo monitoreamos dos años, también está publicado en un artículo científico, y funciona, es fácil de hacer, no es complicado, no hace falta mucha infraestructura, no hace falta estas cosas de calentar, triturar. Nosotros lo hicimos sin hacer nada de esto. Y estuvo dos años operando el biodigestor y podría haber seguido durando, pasa que el proyecto se acabó. Pero si hay experiencias, sí se puede hacer. La experiencia de los indios, que yo creo que son los que más adelantados van, van a módulos de 500 kilos día de carga. O sea, la idea es que si tú vas a tener más de... Vas a tener cuatro toneladas día, lo que hará son ocho módulos. Y en los modelos que hemos hecho aquí en Latinoamérica, también da la sensación que por ahí está el número. No haces biodigestores muy grandes, sino más módulos. Y esto te permite un mejor mantenimiento, te hace más resiliente, porque si un módulo te falla, le tienes que dar mantenimiento, lo que sea, el resto de módulos te siguen trabajando. Como los costes son mucho más baratos, hay que entender por qué los costes son mucho más baratos para nosotros que para las tecnologías europeas. Nosotros, al no calentar los biodigestores y a trabajar a temperaturas ambientes, temperatura ambiente o con un poquito de incremento de temperatura, porque también está el tema del diseño solar, necesitamos biodigestores más grandes, volúmenes más grandes. Esto a los europeos en general les da mucho miedo, porque un volumen más grande es más infraestructura, como ellos agitan, entonces requieren unas palas más fuertes para agitar. Como ellos calientan, requieren más energía para calentar. Para ellos es todo un problema. Para nosotros no, porque no agitamos, porque no calentamos, entonces hacerlo más grande solo es gastar más geomembrana para hacer el reactor. Para nosotros es súper barato. O sea, un metro cúbico de biodigestor en inversión es baratísimo. O sea, es que en geomembrana te puede costar, estamos hablando de 20 dólares, 30 dólares. Pues esto no me mueve la aguja, ¿vale? Entonces, por eso nosotros al final lo que decidimos es hacer más sistemas modulares, porque nosotros no tenemos un poste muy alto en lo que es el reactor. Entonces nos podemos permitir hacer varios sistemas. Entonces ya te digo, la referencia es media tonelada a día, se puede trabajar en esas condiciones. Y también si quieres puedes triturar antes con una trituradora sencilla, no importa si entran impropios. Y ahora, ¿qué hacer con el biol? Que era la segunda parte. Si estás en un mercado, el biol suele tener las condiciones adecuadas. Nosotros, por ejemplo, si tuvimos problemas en Bolivia, recibíamos, era un biodigestor de 70 kilos diarios que recibió. Recibía cada día. Y encontramos plomo. Plomo en la salida. Y esto al final descubrimos que era por una cosa tan tonta como que estaban entrando flores, porque en el mercado también vendía flores, flores que las pintaban con spray de auto. Entonces te encontraba rosas de todos los colores. De todos los colores de los que haya spray para pintar auto. Y esos sprays a veces llevan plomo. Entonces ese plomo nos quedaba residuo en el fertilizante. O sea, hay que tener cuidado. Siguiendo el mismo tema, José, y bueno, espero no tomar el monopole para que puedas empezar. De esos, y la prueba que tú hiciste, me dices que son para 50 toneladas día. No, lo que recomendamos es hacer sistemas de máximo media tonelada. Media tonelada. Pero no, tú me hablabas de plomo. Era de 70 kilos. No, ese era un biodigestor que se cargaba con 70 kilos de residuos y no me acuerdo ya la cantidad de plomo que encontramos a la salida, pero había plomo. Y esto era, buscamos el origen y era venía de estas flores. Entonces bueno, solo basta con tener un control de lo que está entrando y en un mercado es muy fácil trabajar. No sé. Y la tecnología es más digestión seca o digestión húmeda que tú has encontrado para residuos sólidos urbanos. Ahí hay una pelea ahí, pero digestión seca te metes en un lío. Porque la digestión seca ya necesitas una especie de garaje, ya necesitas maquinaria para entrar, para salir. Aquí lo que hacemos, esto ya te digo, lo hemos aprendido también de los indios, es tú empiezas con un biodigestor con cierto volumen lleno de agua. Todo empieza lleno de agua. Y según como lo diseñes, que hay un par de truquitos, tú lo que vas haciendo es ya solo metes material seco. O sea, seco me refiero no mezclado con agua. Yo tuve, nosotros lo que nos llegaba directamente del mercado, los 70 kilos, entraban así, sin triturar y sin nada. Si trituras está bien, no hay problema, pero no era necesario en ese modelo que hicimos. Entonces tú no vuelves a añadir agua en un calas. Y lo que hacíamos era recircular biol. El fertilizante, al final del biodigestor, lo volvíamos a meter a la entrada para que hubiera un flujo, para ayudarnos a cargar. O sea, una recirculación, por decirlo de alguna manera. Y con esto, evitábamos la cantidad de... O sea, tener que añadir agua. El sistema está funcionando húmedo, porque empezabas con, nosotros en nuestro caso, 12 metros cúbicos de agua. Entonces es un sistema húmedo, está lleno de agua, no es seco. Y recirculamos. Pero no necesitas mayor aporte de agua. Una vez que aquello empieza a funcionar, ya está. El aporte de agua lo hace el propio sustrato, que ya tiene un 30-40% de humedad. Bueno, ¿y nos podrías compartir, por favor, esos informes que nos dices? Tanto el de la parte lechera como el de residuos sólidos. Sí, son artículos. Yo puedo compartir el PDF. Los pasos PDFs. Están en inglés, pero... Con Glorita o algo así te agradecería mucho. Gracias. Sin problema. Con Gloria y con Celestina y ya así más fácil se sube para que todos dispongan de los artículos. Sí. Gracias, Glorita. Tenemos un comentario en chat de Andrea Celeste. Dice, ¿recomendarías los pre-circulares si el viol no tiene como objetivo ser aplicado en el campo? Sí, sí, mira, sí, sí, claramente sí. El recircular nunca es malo. De hecho, lo que te hace es aumentar de alguna forma el tiempo de retención y para mí es totalmente viable. Pongo casos, en Bolivia hay épocas en las que no hay cultivo, en las épocas de invierno, y entonces la gente seguía produciendo viol y ¿qué haces con ese viol? Pues lo empezaba no a recircular, porque además esa época coincide con la época seca, que no hay disponibilidad de fuentes de agua o se reduce mucho, entonces directamente el líquido que se produce lo vuelves a introducir como si fuera agua para hacer esta mezcla de agua estiércol. Y eso enriquece, eso empieza a aumentar la concentración de nutrientes. Eso está bien. No lo puedes hacer eternamente, si no terminarías colapsando el sistema. Nunca he hecho la prueba de cuántos meses o años puedes estar haciendo esto eternamente, pero yo creo que aguantará muchos meses, pero muchos meses puede estar en esta situación. Y sería una forma muy viable de acumular nutrientes, de densificar el biol. Lo que no tengo claro es hasta qué límite habría que ir. Si puedes hacer esto durante seis meses o durante dos años. No lo sé. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta para que continuemos resolviendo dudas, comentarios? Tenemos dos manos levantadas. Primero está Gabriela y después estaría Oscar. Y también si a Celeste la respuesta le quedó clara, no duden en intervenir cuando lo considere necesario. Gabriela, adelante. Muchas gracias. Yo tendría algunas preguntas que me surgieron a la lectura de los apuntes. Y bueno, obviamente se entiende que el mejor sustrato pues va a ser el propio abono que genera el ganado. Pero en otras circunstancias entiendo que también tenemos otras posibilidades como es utilizar otro tipo de sustrato como puede ser por ejemplo el desecho de cocina únicamente o cualquier otro sustrato que no necesariamente implique el desecho orgánico. Entonces aquí digo, vienen las fórmulas de cómo hacer obviamente las conversiones correspondientes pero en general Jaime, a mí me gustaría que me platicaras un poquito sobre el uso del desecho orgánico porque estando en una ciudad pues yo creo que también tomando en consideración las zonas aledañas a una gran urbe tú sabes que tenemos áreas de mucha marginación y pobreza en los intensivos también tenemos temas con el agua. Entonces me gustaría escuchar un poquito sobre tu experiencia con el uso de desechos del carácter orgánico de cocina por ejemplo. Gracias. Mándeme. Antes estaba comentando un poco más lo que son desechos de mercado el desecho orgánico urbano es muy similar el problema es que ahí no tenemos tanto control de impropios la gente echa a la basura a veces cosas que no corresponde y si quieres trabajar bien claro te ha tocado hacer una selección y eso implica muchos costes y mano de obra yo ahí cuando cuando se nos propone proyectos más comunitarios de gestión de la FOSUR la fracción orgánica de residuos de solido urbano ahí yo tiendo a decir que el biodigestor no es lo suyo no es lo apropiado y ahí pienso que hay que ir más por compostaje si es más fácil hacer sistemas de compostaje controlados de gestión comunitaria porque un biodigestor hay que pensar en qué vas a usar siempre el biol en qué vas a usar siempre el fertilizante y cuando es un sistema comunitario no queda muy claro o sea si se hace cargo el municipio todavía el municipio puede usar el fertilizante en sus jardines tiene todo el sentido funciona muy bien en pastos de canchas de fútbol son experiencias que ha habido funciona muy bien el pasto está súper verde pero hay que pensar también el biogás vas a estar produciendo un montón de biogás y en qué lo usaría el municipio en ese caso empezar a vender biogás no es tan fácil porque me tocaría comprimirlo esto ya nos metemos a nivel 2 de complejidad o distribuirlo por tubería pero a quienes yo ahí no me queda tan claro yo cuando estoy en forzo en la parte orgánica de residuos creo que nos descomplicamos y lo hacemos más liable si pasamos a compostaje ok super gracias buenas Oscar hola Jaime ¿cómo estás? hola hola ¿me escuchan? sí se te escucha vale Jaime gracias es que el otro día me me preguntaron sobre es que tiene un cultivo de yuca pero está contaminado con metales pesados entonces se les ocurrió la idea de pronto de gestionarlos por digestión anaeróica pero entonces pues si tiene metales pesados es muy probable que se inhiba el proceso y por otro lado pues el biol contaminado pues no no lo vamos a poder utilizar en los cultivos sin embargo pues me queda allí la duda ¿será posible que lograr algún efecto positivo como para mitigar estas concentraciones de metales pesados a través de la tecnología de gestión heroica o no sé tú qué se pasa al respecto o sea en principio los metales pesados tienen que estar en cierta cantidad muy alta para que te inhiban el proceso vale incluso con plomo alto la cosa funciona y con cadmio alto también te funciona ya tienes a niveles muy tóxicos digamos para que aquello se inhiba pero el problema es que tal como entra sale o sea no hay no participa en el proceso hay microelementos vale sí pero no si tú tienes ploma en la entrada vas a tener ploma en la salida no lo cambia ninguna forma interesante que lo podamos recuperar tampoco ahí pero claro esto sería investigación sería probar a juntarlo con biochar aquí en la zona donde yo estoy por ejemplo hay problemas de cadmio en el suelo de forma natural y estamos haciendo pruebas de a ver si el biochar es capaz de atrapar ese cadmio entonces bueno si juegas con un proceso de biochar más digestión en aerobia para justificar la inversión y tener algún rédito de lo que estás haciendo donde además metas biochar que sabemos que no es malo para la digestión en aerobia es bueno y el biochar que sea el que absorba los elementos pesados por ahí se me podría ocurrir por donde ir pero eso es investigación eso no está estandarizado vale gracias arnoldo adelante qué tal buenas tardes cómo están les saluda arnoldo castillo desde san antonio huista huehuetenango guatemala somos muy arraigados a nuestros orígenes entonces si nos gusta aclarar yo conozco el biodigestor en el 2017 en un curso de actualización para agricultura familiar con un doctor potosino de México el doctor Manuel Sánchez Hermosillo él nos trajo un curso aquí sobre creo que era también con Ica no recuerdo ahorita al momento y yo ahí conocí el biodigestor y comparto el término que usted hace sobre una finca integral entonces cuando yo oigo y me me entero de cómo es el proceso pues empiezo a formar mi mi pequeña finca integral hoy en día llevamos ya dos años y un mes de haber puesto en marcha el biodigestor es un biodigestor aquí le denominamos sistema 12 porque es de 12 metros cúbicos es de una empresa que está agarrando auge a nivel internacional creo que es mexicana no sé si está está bien decir nombres o no me funcionó muy bien al inicio en el 2018 iba a instalar un biodigestor pero era artesanal pero el tiempo de vida no era muy no era mucho me decían que tal vez unos 5 años no había garantía y al final la inversión pues se iba a hacer entonces esperé ya hoy en día pues tenemos este biodigestor me ha funcionado muy bien no necesita ningún tema de mantenimiento más que el trabajo continuo cada día le aplicamos alrededor de 4 cubetas de espiércol diluidas en agua le hacemos un proceso de sedimentación para agregar solo el líquido y luego el sólido lo lo hacemos composta porque también lo lo tenemos que procesar y pues estamos sacando alrededor de 180 litros al día de viol el cual lo utilizo en sacateras para las mismas vaquitas lo utilizo para limón tenemos ahí una parcelita de limón lo utilizo con milpa para un vecino con frijol para el mismo vecino y todavía tenemos excedentes gracias a Dios y esos excedentes los estamos vendiendo no hay un mercado como tal estamos innovando en el tema del mercado porque si no hay no hay un mercado para viol no es como decir tengo un fertilizante químico y lo pongo a la venta y se vende como pan caliente en este tema el viol es muy nuevo en mi región nadie yo estoy a más de 10 100 kilómetros a la redonda y no hay otro biodigestor cerca soy promotor de esta empresa para promover el biodigestor pero es mucho trabajo al final de convencimiento no muy pocos productores tienen las condiciones porque la condición más fuerte es tener las las vaquitas el ganado y esto es lo que se vuelve un poco complicado pero ya en Guatemala ya hay alrededor de 100 biodigestores pasadito de 100 biodigestores y en otras regiones donde es un poquito más fuerte el tema ganadero pues está está teniendo muy bonito auge a mí me interesa demasiado esto y ahorita me interesa más porque estoy en el municipio con la municipalidad con un proyecto de reutilización de residuos sólidos y también tiene mucho que ver lo que estaban hablando ahí yo desde el 2006 estoy trabajando también un tema con residuos sólidos todo lo que son residuos orgánicos municipales los estaba compostando y tenía un serio problema con el con el viol si podríamos llamarle así pero no considero que sea realmente el nombre porque son aguas son aguas sucias de la de la fruta de la verdura de todos los residuos orgánicos y tenía yo que ver la forma de de poderla procesar para perder por ejemplo el tema del mal olor para que vaya teniendo una condición más favorable entonces cuando yo conozco el biodigestor también lo hago para poder ver la forma de usarlo para poder procesar estos jugos de las frutas entonces ahorita con la municipalidad llevo tres meses de haber empezado nuevamente el proyecto como municipalidad con con los residuos y estoy en ese tema de gestión de buscar recursos para poder aprovechar estos líquidos y poderlos ingresar a un biodigestor sería un proyecto aparte del que tengo en la casa pero esa es la idea yo considero que al activar el biodigestor con aquí los activamos con estiércol de ganado de vacas entonces porque es mucho más fácil el tema de bacterias y mucho más rápido pero pienso en algún momento hacerlo ingresar todos estos jugos de las frutas para poderlo procesar porque si me he dado cuenta de muy buena mano que es algo muy favorable para trabajar no sé si interrumpí mucho o no pero era era muy prudente para mí darles a conocer los procesos muchas gracias muchas gracias a ti Arnaldo porque tienes la experiencia del día a día o sea que yo creo tú eres el que casi más puede hablar de esto yo tengo un biodigestor en mi casa pero por ejemplo yo un biodigestor tubular sencillo muy pequeñito pero yo para mí es solo de aguas residuales solo van los baños allí entonces bueno también ya soy usuario de biogás produzco mi biogás no lo uso apenas porque me da para 20 minutos de cocina al día pero cuatro personas en la familia no da para mucho más pero aquí en la universidad por ejemplo también tenemos instalado ya el sistema de biodigestores para dos de los edificios y justo ahora estoy monitoreando cuánto producen pero bueno también ya me siento usuario de biogás no solo ideólogo de lo que comentas de los jugos una idea que hay que tener clara es que quien tiene las bacterias son los estiércoles frescos entonces cuando uno va a trabajar con jugos o con lo que hablábamos antes de residuos sólidos urbanos o residuos de mercado o cualquier otra cosa hablábamos en el sector agropecuario a veces también tienes aguas mieles de café la baba del cacao todo se puede meter todo lo que sea orgánico es susceptible pasar por digestión en la neurovia pero las bacterias están en el estiércol entonces como decía Arnaldo lo primero que hacemos es activar el biodigestor entonces tú empiezas con un biodigestor lo cargas con agua y estiércol necesitas una primera carga de agua y estiércol esperas a que ese estiércol y esas bacterias colonicen el biodigestor suele ser tres semanas cuatro y a partir de ahí empieza lo que llamamos un cambio de dieta poco a poco vas echando el nuevo sustrato el nuevo material con el que vayas a alimentar puede ser baba de cacao o puede ser estos jugos que tiene de sobrantes y poco a poco vas avanzando a llegar a la carga que tú deseas ¿vale? pero este cambio es un cambio que tiene que ser poco a poco ¿vale? vas cada semana vas añadiendo pues la primera semana Diego solo añades diez litros por día la segunda semana pues pasarías a vinte litros por día y terminas metiendo los cien litros por día al cabo de dos o tres meses Diego porque hay que ir poco a poco porque tú tienes que permitir que el consorcio bacteriano que hay dentro del biodigestor que vino originalmente el estiércol de vaca se adapte a esta nueva comida al fin y al cabo es eso y se suele adaptar bastante bien ¿qué pasa con estas cosas de jugos y de cosas que tienen mucho azúcar? el riesgo que se corre es que se vuelva ácido el biodigestor ¿vale? ahí es el mayor riesgo ¿cómo se corrige? teniendo un biodigestor grande es una para que tengas mucho inicio con agua eso te ayuda a bajar el pH a que no sea tan ácido y no viene nada mal si de vez en cuando le añades estiércol a ese biodigestor Diego de vez en cuando puede ser una vez que a tres meses o una vez que a cinco meses darle un poquito de alimento de estiércol porque eso ayuda a regular otra vez la acidez dentro del estómago que es el biodigestor eso sería un poquito mis recomendaciones cuando trabajas con con fluidos o sea con líquidos que son tan tan azucarados ¿no? y que es que se pueden fermentar súper rápido y la fermentación te lleva acidez eso es un poco limitante mientras tú tengas cierto control de eso lo sacas adelante muchas gracias felicidades a ti en este caso tendríamos a nuestra colega Verónica y posteriormente a Sofía Duarte hola buenas tardes a todos Jaime mi pregunta va relacionada con los suscatos he estado leyendo lo que es el primer capítulo pero un problema que se nos presentó en la oficina en ICA es el uso de los biodigestores para el procesamiento de gallinaza ¿es viable? ¿hay algunos artículos que lo hayan manejado algunos investigadores que lo hayan trabajado ¿es posible hacerlo? ¿es rentable? sí yo te diré yo no he trabajado nunca con con vinazas pero sí hay yo he visto estudios en ¿en dónde? en Costa perdón es gallinaza es gallinaza vinaza pensaba gallinaza sí yo sí he trabajado con gallinaza y a mí no me dio le teníamos mucho miedo porque todo el mundo nos había metido miedo pero luego hicimos varios biodigestores y aquello funciona o sea no hay no hay mucho problema depende si es gallina de corral o de como sea hay que tener ciertos cuidados porque puedes acumular arena dentro del biodigestor pero si no para adelante otra vez lo mismo la gallina es un poquito más ácido es estiércol entonces conviene biodigestores un poquito grandes y que empiecen bien cargados de agua ¿vale? sería lo único pero a partir de ahí adelante sin ningún problema normalmente en estos casos que es sustrato sólido digamos que es la gallinaza como vas a mezclar con agua esa agua ya te ayuda a regular el pH el problema que habíamos con el anterior caso es que como tú ya tienes un sustrato líquido tú no necesitas generalmente ya mezclarlo con agua por eso ya estás metiendo una cosa que es ácida y eso es lo que te complica la vida pero en gallinaza no porque tú vas a mezclarlo con agua y el agua es el que termina regulando el pH entonces no, no yo no le veo problema muchas gracias Sofía adelante gracias Jaime a la pregunta que hizo Oscar el compañero hablaste y te referiste al biochar para la reducción de 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 los metales pesados pero no sé si entendí mal tú dices aplicarle el biochar dentro del biodigestor en el proceso porque yo lo que había pensado era una mezcla de biodigestato con biochar para sacar un fertilizante de mejor calidad pero lo que tú decías es como introducir el biochar al biodigestor en estas andamos ahora mismo si mira el biochar en general ayuda a la digestión en la aerobia te va a ayudar por ejemplo el biochar lo podrías usar para compensar sustratos ácidos esos sustratos ácidos que decíamos que tenía estos jugos que nos estaban comentando antes si tú adicionas biochar corriges pH entonces aquí hay varias alternativas el biochar al final es una cosa que termina absorbiendo elementos pesados o sea tú lo podrías aplicar directamente al suelo y el cadmio o los elementos pesados que tengas terminarían siendo absorbidos o más fijados en el biochar no es que desaparezcan pero ya quedan fijados ahí y entonces ya no pasan a la planta y lo otro es usar el biochar como tú dices lo metes con el biol está bien también lo puedes hacer tú produces biol y le añado biochar así está enriquecido pero la otra es que pasa si el biochar lo echas directamente al biodigestor si el biochar lo echas directamente al biodigestor mejora el proceso de digestión en aerobia vas a producir un poquito más de biogás seguramente puedes hacer el biodigestor un poquito más pequeño te aguante cargas mayores de alguna manera y la salida ya va a tener biochar ¿cuál es el problema? la acumulación que puedas tener de biochar dentro del reactor esto es lo que hay que pensar depende del modelo del reactor que tengas tú puedes estar acumulando mucho biochar en la parte de abajo depende de la cantidad también que eches pero este para mí sería el reto que si echas el biochar dentro del reactor como aseguras de que ese biochar termina de alguna forma saliendo porque si no se me acumula dentro es inerte y eso me ocupa espacio me ocupa volumen y entonces el biodigestor en verdad se hace más pequeño porque hay un espacio que ha sido ocupado por el biochar y si se me hace más pequeño empiezo con menos tiempo de retención o sea hay menos tiempo para que la reacción de digestión en aerobia suceda entonces ya empezaremos a acumular una serie de problemas esto no es de un día para otro estamos hablando de meses pero es una cosa que hay que prever que te puede pasar entonces si tienes ahora se hacen muchos biodigestores con salida de lodos que le llaman bueno pues por ahí tú puedes estar purgando el biochar porque el biochar se te va a acumular abajo con la salida de lodos tú la limpias cada cierto tiempo y ahí estarías extrayendo el biochar pero lo que tú haces no está nada mal o sea si tú tienes la idea de aplicar biochar al fertilizante está muy bien bueno que está muy bien pero si si mejora la biodigestión pues también no lo había visto pero entonces haremos pruebas así esto es para el sector palmero lo que estábamos era mejorar la el biol que se produce con la biodigestión de sus biomasas más lignocelulósicas perdón con la gasificación de biomasas más lignocelulósicas y aprovechar para un fertilizante si yo he hecho biochar por ejemplo con un cuesco de palma y sale muy bien es muy fácil de hacer y muy bien muy divertido si con eso hemos llegado hasta carbón activado con un cuesco ok bueno gracias Jaime bueno aprovecho no se volvió a conectar la persona primera que nos hablaba pero él comentaba que antes habían hecho biodigestores de domo fijo estos de ladrillo mira en todos los países de Latinoamérica que yo he visitado hemos encontrado experiencias sobre todo en los 70 y en los 80 de biodigestores de ladrillo casi siempre impulsado por la GTZ que era la cooperación técnica alemana era un modelo que se había desarrollado en Asia luego tuvo algunas modificaciones en África y está muy bien es el modelo más implementado del mundo en domo fijo hay 50 millones de esos biodigestores instalados y funcionan pero aquí en Latinoamérica nunca funciona y en parte es por los costes los costes de instalación los costes sobre todo de instalación es que al final un albañil con un ayudante durante 40 días de trabajo o 30 días es muy caro a los costes que tenemos aquí en Latinoamérica es carísimo yo instalé uno para hacer la prueba vamos a a ver los costes en Bolivia en el alto plano de hecho con la Universidad Mayor de San Andrés y aquello era impensable es que nos costaba como 6 o 7 veces más caro que un biodigestor de G membrana entonces son sistemas muy buenos a mí me encantan me gusta mucho el modelo Camartec que es un modelo desarrollado en Tanzania el Camartec creo que es una genialidad de la ingeniería pero los costes aquí no merece la pena hacerlo entonces eso lo hemos encontrado en todos los países de hecho los encuentras abandonados muchas veces porque ya ahí están y ahí sobreviven es material muy duro eso va a durar 20 años moriremos nosotros y esos biodigestores estarán ahí pero ese es el problema que le hemos visto es inversión el problema es la inversión funciona muy bien el modelo a mí me gusta mucho ya os digo el Camartec el que tiene doble doble cámara pero nos falla en la inversión no es asumible aquí normalmente por eso es la geomembrana o sea todo está cambiando en la geomembrana Nicaragua tuvo un programa nacional de biogás en el año 2012 el programa nacional de biogás de Nicaragua estaba basado en las experiencias de África y de Asia donde ellos trabajan con este modelo de hecho con el modelo Camartec de doble cámara instalaron empezaron a hacer todo un programa con la idea de instalar 3.000 4.000 biodigestores en 5 años y cuando habían llevado 3 o 4 años no habían conseguido más que 300 o 400 biodigestores instalados de este modelo Camartec y eso que mejoraron la tecnología abarataron costes hicieron un montón de mejoras pero no sale al final permitieron entrar a los biodigestores de geomembrana y en solo un año ya vendieron 400 biodigestores de geomembrana lo mismo que los 3 o 4 años anteriores y es que va por ahí un biodigestor de geomembrana yo es que creo que no tiene competencia ¿cuándo te ganan? ¿cuándo hay otras tecnologías que hay que pensarse? por ejemplo hay que pensarse en tecnologías o modificaciones cuando me falta espacio nosotros siempre usamos mucho espacio un biodigestor tubular ocupa más espacio que un modelo Camartec o que un modelo tecnificado tipo europeo ¿vale? ¿por qué? porque nosotros normalmente en un biodigestor tubular mezclamos la referencia hay varias pero la referencia es 1 a 3 estiércol agua o sea que si yo voy a cargar 25 kilos de estiércol voy a necesitar 100 litros de carga diaria en un modelo Camartec tú cargas 1 a 1 porque a 25 kilos de estiércol yo voy a meterle otros 25 de agua esto me hace una carga diaria de la mitad esto resulta en que el volumen del reactor va a ser la mitad en un Camartec en un tubular y volumen al final es espacio entonces cuando si estás limitado por espacio está muy complicado el asunto ahí si te puedes pensar cambiar a otros modelos pero los otros modelos van a ser más caros o te pasas a un modelo de domo fijo también puedes hacer el domo flotante pero si apenas casi nadie lo hace o te pasas a sistemas sofisticados ¿vale? pero por falta de espacio ese si puede ser un criterio eso a veces te pasa en las fábricas a una fábrica una productora de jugos o una quesería no tiene suficiente espacio pues te toca pensarte qué tecnología meter a lo mejor lo idóneo no es un biodigestor tubular porque no cabe Jaime pero y si uno tiene ya muchísimo mucha biomasa ¿siguen siendo eficientes los tubulares o ahí sí ya es mejor usar sí mira en Colombia hay tubulares de 750 metros cúbicos o sea todo depende yo ¿tubulares llamas por las lagunas cubiertas de las palmas? no son unos tubulares tubulares así largos deben tener unos 30 metros de largo y unos no sé 14 de ancho o sea es una cosa luego ya te puedes pasar lagunas ¿vale? yo lo más grande que he hecho son mil metros cúbicos y me pasa una laguna para mí el problema de la laguna no me suele gustar la laguna porque la entrada y la salida al final el flujo va a recorrer la línea recta entre la entrada y la salida entonces pierdes un montón de zonas muertas en las esquinas de la laguna entonces tú crees que tienes mil metros cúbicos pero en verdad útiles estás teniendo 300 pues no a mí esto es lo que no me gusta nosotros que hicimos al final bueno pues unos bafles unas paredes dentro de la laguna para que el flujo estuviera obligado a recorrer toda la laguna por dentro hasta poder salir entonces de fuera no lo veías era una laguna cubierta porque tenía una campana o sea de membrana también pero dentro hicimos ese sistema luego eso talabratas costes pero yo a día de hoy yo no sé si me haría lagunas yo es que tendría a hacerme biodigestores más grandes de geomembrano simplemente tubulares y me lo sigo haciendo más largo que ancho si el espacio me da aquí la clave muchas veces es el espacio si yo tengo espacio yo busco relaciones en torno a 7 veces que sea más largo que ancho es una relación 7 a 1 yo busco este tipo de relaciones y la durabilidad de la geomembrana porque pues es que realmente aquí hay cosas que el sol en clima cálido que cualquier plástico polímero nada ni con el sol aquí en Colombia como pega dentro no 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 el geomembrana cuando hablamos de geomembrana hablamos de polietileno o de PVC a mí el PVC bueno habrá gente que le gusta más yo con el PVC estoy más peleado pero con polietileno de baja densidad o de alta densidad de geomembrana a partir de 0,75 milímetros de grosor que es lo que yo suelo trabajar hasta un milímetro eso te dura 20-30 años garantizado el material al sol expuesto o sea yo tengo aquí unos videogestores que tienen estos estos tienen estos llevan 6 años expuestos al sol que aquí es muy duro tenemos problemas de ultravioleta y están como el primer día o sea no está cristalizado no se nota una cristalización no sé yo no yo por ahí no tengo problema con la geomembrana tengo en cuenta que es un material muy probado porque se ha usado en minería y en sistemas petroleros entonces está muy validado y sabemos que dura decenas de años ¿no? yo geomembrana no me preocuparía otra cosa es el plástico invernadero que siempre cuando decimos videogestores muy sencillos al principio estábamos con plásticos de invernadero el plástico invernadero no lleva tanto filtro y ultravioleta bueno el máximo que se puede poner es 4% y ahí sí que tiene una sí sufre mucho el sol ¿vale? pero si te pasas a la geomembrana que son grosores de 0.75 para arriba estás muy bien no sé si tú conoces los modelos de Seibio Gas los que ha implementado Seibio Gas para sus pequeños agricultores unos tanques fibra de vidrio pequeños no lo conozco y sacan el gas o sea ahí sí a las geomembranas o incluso a y mantienen y pues la idea es que tienen más recirculación y más eficiencia en la producción de la parte del líquido también son de bajo costo no sé si si has tenido la oportunidad de verlos no no lo sé no lo has conocido yo normalmente los de fibra de vidrio se puede hacer ¿vale? hay buenas experiencias en Chile también vi alguna experiencia se puede hacer pero a mí vamos a ver mi problema mi problema o mi no sé cómo decirlo mi manía es que yo quiero cosas tubulares yo quiero cosas alargadas porque yo quiero asegurar que lo que entra tarda mucho tiempo en salir en sistemas que no son tubulares o sea que no son alargados parte de lo que entra hoy puede estar saliendo mañana porque está muy cerca la entrada de la salida y solo por flujo parte de lo que entra hoy pues sale mañana mañana y otra parte pasa mañana y la mayoría saldrá dentro de mucho tiempo ya sí, sí pero en un tubular yo me aseguro que la distancia entre la entrada y la salida es suficiente para asegurar que para salir tienes que recorrer todo el biodigestor entonces me estoy asegurando el tiempo de retención a mí por eso soy fanático de los tubulares ok tenemos dos preguntas más Gloria podemos atenderles y después te damos la palabra en orden estaría Isliani y posteriormente Andrea Celeste sí porque pues la sesión es de una hora entonces respondemos esas dos preguntas y ya finalizaremos hola muy buenas tardes mi nombre es Isliani Angulo del Ministerio de Minas y Energía de Colombia tengo dos preguntas la primera y es que si tienen experiencia de reglamentos técnicos de biodigestores desde Colombia estamos impulsando la masificación del biogás y el biometano justamente esta mañana revisamos con el grupo de gas combustible del Ministerio de Minas y Energía la manera de que logremos nosotros dar señales para la masificación de ese tipo de tecnología sin embargo como funciona el sector se requieren reglamentos técnicos como para que cualquier comunidad o interesado lo pueda masificar de manera segura confiable pero también tenemos por el otro lado experiencias de comunidades que llevan muchos años realizándolo sin embargo la normatividad que rige es el Ministerio pues es garantizar la confiabilidad y la seguridad en el uso de energéticos cuando se habla de domiciliario por ello quisiera saber si tienen experiencias de reglamentos técnicos de biodigestores y también en cuanto la experiencia que comentaba Jaime en sistemas de distribución perdón de biodigestores que son tubulares mucho más largos hasta de 750 litros la pregunta es si estos tienen surten la necesidad de poder garantizar el suministro de este biogás a muchos más hogares entonces en ese sentido la pregunta sería si tienen experiencia de biogás en sistemas de distribución para varios hogares que se puedan conectar de este biodigestor vale vamos por la parte de biodigestores distribuidos o que distribuyan el biogás vamos a ver las experiencias que yo conozco es por un lado es Cuba Cuba tiene instalado desde hace años sistemas ellos por ejemplo lo usan domo fijo vale bueno pues las condiciones que tienen allí tendrían a domo fijo pero tienen sistemas que han estado funcionando años donde una granja de cerdos alimenta un biodigestor creo que era de 25 metros cúbicos el biodigestor y habían tirado líneas que ya no me acuerdo de cuántas familias abastecían pero le daban gas domiciliario entre comillas a todas las familias que vivían alrededor esta es la experiencia más tangible que conozco y es en Cuba se podría buscar la información si quisieras el contacto podríamos buscarlo incluso Gloria Pedraza a lo mejor también se lo sabe porque también ha escuchado esa experiencia alguna vez y luego otro ejemplo que hemos visto es en Iguazú en Foz de Iguazú al sur de Brasil ellos hicieron lo contrario ellos por ejemplo unieron varias fincas ellos lo que hacían tenían un sitio con muchas pequeñas fincas de cerdos y de vacas cada una le pusieron un biodigestor y lo que hacían es centralizaban la producción de biogás cada finca produce su propio biogás y ahora mediante tubería recolectas todo ese biogás y ellos lo llevaban a un generador para producir electricidad esa es la línea ahora normativa normativa Europa está llena de normas perdón Jaime ese caso de pronto se ha publicado también en internet y es Ayuricaba Brasil en Ayuricaba Brasil este último de Foz de Iguazú sí vale vamos a ver normativa normativa Europa está llena de normativa si queréis normativa de referencia pero siempre es normativa de gran escala con mucha seguridad sí y que entonces empieza a implicar unas costes de inversión que ya solo puedes hacer sistemas centralizados Chile se metió a regular esto y lo sacó como no sé los cinco años yo creo que fue antes de la pandemia y siempre había mucho miedo cuidado porque regular sueles afectar mucho a los pequeños y al final ellos creo que lo resolvieron bastante bien ya no me acuerdo esa normativa como estaba pero diferenciaban entre biodigestores los medianos y grandes ya había que registrarse en el ministerio B y los pequeños les daban mucha libertad nosotros que hemos hecho o como como lo hemos planteado nosotros cuando empezamos aquí un plan nacional de biogás en Ecuador por ejemplo lo que hicimos fue certificar empresas usted quiere participar en este programa de biogás donde va a haber unos subsidios unos apoyos unas formaciones y demás yo tengo que certificar su producto y su empresa que usted es capaz de dar un buen servicio que usted su biodigestor funciona que tiene un diseño adecuado y admitimos diferencias entre biodigestores cada maestrillo tiene su librillo pero creo que funciona mejor por ahí por tener un sello certificado de instaladores que puedan participar en programas de gobierno no instalar a cualquiera cualquier cosa porque te arriesgas muchísimo sino a lo mejor tienes que pasar un curso y hay que evaluar los biodigestores que instales y a partir de esos que hayas instalado pues hacemos una especie de control de calidad nosotros vamos más por ahí regular mucho el pequeño es muy complicado lo que tienes que asegurarte que es que el instalador es bueno es que si no al pequeño le arruinas o sea como se tenga que registrar como el usuario tenga que hacer algo de esto estamos perdidos los matas en cambio registrar al instalador es más fácil que sea el instalador vale yo iría más por ahí temas de seguridad tú puedes poner unos condicionantes mínimos todo el biodigestor tiene que tener una válvula de alivio las válvulas de alivio deben estar externas no pueden estar dentro de espacios cerrados o sea se puede hacer ahí una serie de referencias pero que no nos compliquen la vida al pequeño productor en medio productor agropecuario no sé si responde a tu a tu pregunta sí sí responde mucho me queda pues trabajarlo más detalladamente en términos de que también quisiéramos apoyar a los pequeños entonces en Colombia por ejemplo para derogar el gasto público pues bajo actos administrativos entonces tendría que decir por qué voy a dar un recurso si es por ejemplo en el marco de una dirección de hidrocarburos que está haciendo la transición energética entonces hay que hacer toda la reglamentación y que cuando como Estado doy recursos pues también soy responsable de hasta el final de cómo se utilizan entonces para poder subvencionar a los pequeños nos tocaría flexibilizar un poco de lo que hoy existe para gas natural o para GLP y tener en cuenta las particularidades de los territorios o de lo que ellos ya saben hacer porque por otro lado sé que llevan 30 o 40 años haciéndolo entonces es como también retomar esto y tener una línea que tenga de base comunitaria o territorial que tenga un poco más de esa flexibilidad para que permita apoyarlos y acompañarlos en su proceso si había una asociación aproinka se llamaba Gloria si por eso levanté la mano nosotros tenemos yo trabajo en el centro de investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria Sifat de Cali tenemos dos comunidades que son Asprovinca en Río Sucio Caldas también tenemos la gente de Bellavista en el Dobio Valle del Cauca pero especialmente Asprovinca es una comunidad que nosotros capacitamos durante unos nueve años en la década de los 80 principio 90 en este momentico ellos son líderes en la zona y esos líderes están capacitados para instalación de biodigestores como dice Jaime en ese sentido entonces han logrado en esa zona instalar 250 biodigestores a sus asociados son comunidades entre indígenas y campesinas y fuera de eso han logrado difundir a sus alrededores pues otros 100 yo creo biodigestores en el territorio lo mismo en Bellavista pues han logrado hacer eso y certificados también digamos a través de UCENA o digamos de alguna entidad que los ha certificado y realmente pues son biodigestores que han estado funcionando hace mucho tiempo personas que uno recomienda en todo lado que han trabajado nuestros proyectos biodigestores perfectos sin ningún problema 5, 6, 7, 10 años entonces de hecho Jaime con la red colombiana de energía y la biomasia a través de Lilian ella también ha capacitado mucha gente y en la zona de Santander lo que es Málaga Socorro pues todo ese sector digamos que hay líderes que se han formado muy bien y a través de esos líderes formados que se han certificado de alguna forma entonces digamos que la la tecnología ha podido difundirse adecuadamente y en este momentico pues yo pensaría que no sé Lilian habrá instalado no sé 300 400 digestores por lo menos a través también de toda la gente capacitada e instruida por la red colombiana en esa zona bueno pues me gustaría Gloria tener tu contacto y tener un espacio de trabajo porque lo vamos a necesitar bueno en esto teníamos Andrea Celeste Andrea no te escuchamos cuida no se lo escucha mientras tanto podemos poner el correo de Gloria en el chat para Isliani en todo caso ha estado copiado en las comunicaciones pero te lo voy a compartir para que lo tengas con mayor propiedad dice que hay una consulta mira en el chat la gente está escribiendo vamos a ver buenas tardes saludos bueno primero de hacer recircular eso lo hemos visto con otras operaciones de Dornaldo el contenido líquido ruminal de los bovinos es bueninoclo sí pero no hace falta complicarse la vida el estiércol también es bueninoclo si tienes contenido ruminal bien pero no hacer mucho esfuerzo en conseguir si lo tienes está bien si no da igual va a quedar grabada la sesión entiendo que sí tiene experiencia con el uso de pulpa de café como sustrato para el biodigestor hay experiencias en Costa Rica en Nicaragua en Colombia está viendo en Bucaramanga yo sé que por allí cerca de Bucaramanga está viendo experiencias sí hay sí se puede hacer no hay problema tiene sus condicionantes y tal pero se puede hacer es uno de esos sustratos que tiende a cificar porque tiene mucho azúcar pero se puede hacer biodigestores con eso hay que tener algunos cuidados pero se puede y ya vean cuál consulta sobre el control de calidad no sé cuál es ¿qué factores podremos tomar en cuenta para que los productores que quieran incursionar puedan ir monitoreando el mejor monitoreo de un biodigestor es que prenda la llama de biogás que produce si produce biogás o sea si produce gas y además prende todo para bien ese es el primer criterio si produce biogás pero no prende la llama eso ya es un indicador de que seguramente está produciendo CO2 pero no metano ahí nos está fallando el reactor se puede corregir otro indicador que yo hago mucho es oler el biol que sale coges una ramita una hojita lo metes en el biol lo hueles como si estuvieras catando un queso o un vino y si tiene olor a estiércol si te recuerda el olor del estiércol del cerdo o el estiércol de la vaca es que está mal está está muy fresco tiene que tener un olor particular pero no es el estiércol esto tiene un olor particular pero no es estiércol estos son dos indicadores súper sencillos y fáciles que te funcionan que hay ya o sea que hay producción de gas combustible y que el olor del fertilizante no recuerda el estiércol esos son los tres de campo ¿vale? de batalla ¿qué uso de cáscara y fibra de coco? nunca he tenido experiencia y me da la sensación que eso es muy lignocelulose o sea que tiene mucha fibra habría que buscar otro método de tratamiento como podría ser compostaje a no ser de que uses la fibra como material de soporte dentro de los biodigestores podemos meter materiales aunque no nos ayuden a producir biogás o sea que no produzcan biogás por sí mismos si ayudan a que los materiales sean soporte para los microorganismos entonces se puede hacer ¿vale? se pueden hacer biodigestores donde por ejemplo cáscara de coco podrías meterlo como aporte ayudar a que los microorganismos tengan donde alojarse pero ahí habría que habría que revisar un poco también el diseño y ahí estamos creo que ya he contestado así más o menos rápido lo que hay por ahí bueno de acuerdo a la obra me parece que hemos cumplido cabalidad muchas gracias Jaime por contestar cada una de las preguntas y por hacer esta sesión tan interactiva sé que Gloria quería decir algo entonces le cedo la palabra adelante no solo pues agradecer a Jaime siempre estar dispuesto a acompañarnos en todas las enseñanzas que tiene alrededor de la biodigestión los biodigestores y compartirnos sus investigaciones que siempre son tan actualizadas y solamente pues recomendarles pues que revise como la el listado pues de las personas en el foro algunas todavía no se han acabado de presentar les recomendaría que se presente porque es importante que entre nosotros nos conozcamos y de alguna forma cuando acabe este curso podamos en algún momento tener relaciones de colaboración trabajo con la red dios lag igualmente entonces solamente agradecerles pues a todos los que pudieron estar presentes recuerden que ahí estamos para resolver todas sus dudas yo quería decir una cosita si se puede dime bueno lo primero yo cuando comparto no todo o sea no todo lo he investigado yo yo revivo mucho de información que me dan otros o sea por suerte tengo muchos contactos muchas redes y aprendo mucho mucha gente no todo es no todo es mío por eso remarcado por ejemplo en un momento dado que mucho hemos aprendido de la India yo también he aprendido mucho de Colombia de Perú de todos los lados y entonces yo hago un poco la recopilación de información y de experiencias de gente y lo que me gusta bueno es compartir esa información de otros que también han trabajado y han contribuido y esa es la clave para mí funciona muy bien el intercambio de información o sea uno no puede hacer todo hago lo que hago pero claro las experiencias de Cuba pues de Brasil o de Colombia o de Costa Rica es que casi en cada país conozco algo interesante que han hecho y eso creo que es importante transmitirlo yo al final me convierto casi en un nodo de lo que hacen otros solo era eso la aclaración gracias Jaime y creo que esa aclaración vale por todos porque entre más redagamos entre todos pues más aprenderemos de todos y podremos ser también un nodo de comunicar todo lo que los demás también han hecho y poder intercambiar el conocimiento entonces bueno agradecerles a todos por estar aquí y espero que que finalicen el curso y y que lleven muchos aprendizajes para sus zonas de trabajo entonces espero que sigan entusiasmados aprendiendo en este curso muchas gracias gracias a todos y todas gracias a todos